Uno, dos, tres. Al que madruga Dios lo ayuda, es el lema de estas personas mayores de la localidad de Kennedy en Bogotá, quienes cada día se levantan muy temprano para realizar actividades físico-deportivas, dirigidas por aprendices del programa técnico en recreación del Centro de Gestión y Fortalecimiento Socioempresarial. Pues hombre, poder venir y saber que uno está vivo, que todavía se puede mover, y es una cosa que es muy conveniente para nosotros los cuchos. Estas actividades les benefician la salud en el aspecto motriz y aparte en su estado físico, para evitar muchas enfermedades que se dan como la artritis, la artrosis. La práctica del deporte les ayuda a disminuir los triglicéridos y el riesgo de desarrollar diabetes. A la vez, reduce el exceso de peso y grasa corporal. Y lo hacemos por salud y por recreación y por desestresar muchas personas de las que estamos acá, que son personas de edad y de edad avanzada. Según cifras de planeación distrital, en Bogotá se registran cerca de 700.000 personas mayores, quienes ahora tienen la oportunidad de realizar actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas de la mano de aprendices de la entidad.